¡Adiós! 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 Te lo agradezco, pero no Te lo agradezco, mira niño, pero no Yo ya logré dejarte aparte No hago otra cosa que olvidarte Te lo agradezco, pero no Te lo agradezco, mira niño, pero no Te lo agradezco, María, por favor Acércate a ti y a lo mejor No te das cuenta que, mi amor, no es para siempre Por fin, oye, que se apaga aun cuando duermes Porque al final, si no lo ves Puede que no me escuches, pero lo diré Que, ay, cuando salga el sol y llegue la mañana Yo volveré a tu lado, a tu lado y con más ganas Y ahora... Vete, vete, vete Vete y pásatelo bien con nosotros dos No, no, no Te lo agradezco, pero no Te lo agradezco, mira niño, pero no Yo ya logré dejarte aparte No hago otra cosa que olvidarte Te lo agradezco Tengo conciencia del daño que te hice Te lo agradezco, pero no Te lo agradezco, pero no Te lo agradezco, mira niño, pero no Yo ya logré dejarte aparte No hago otra cosa que olvidarte Te lo agradezco, pero no Te lo agradezco, mira niña, pero no Yo ya logré dejarte aparte No hago otra cosa que olvidarte Te lo agradezco, pero no Te lo agradezco, mira niña, pero no Yo ya logré dejarte aparte Yo ya logré dejarte aparte No hago otra cosa que olvidarte Fuerte el aplauso para Gabo, que en esta ocasión se ha presentado acompañado de Marian Vénganse por acá, chicos Vamos a acercarnos al cuero de ver qué le pareció Lisbeth Aranda Buenas noches, chicos La verdad es que fue un horror Marian, muy bien Con eso te quiero sacar del horror La verdad es que muy bien, acompañaste muy bien Gabo, todo estuvo muy raro Tus movimientos hacia ella en vez de seducción Era como muy torpe Como la agarrabas y la zarandeabas por todos lados Ahora, siempre cuando hay un dúo Hombre y mujer, más que nada Se necesita en este tipo de canciones Una conexión entre ambos Más que la conexión afuera Y no había Porque Marian te miraba así con cara de enamorada, actuando Y vos no la mirabas Mirabas para allá, para acá, para todos lados No había la conexión realmente con ella Que es lo que debería haber A ver No me conectaste nada No te conectaste con tu compañera No pasó nada Lo siento No le gustó Daniel Pese Buenas noches, chicos Esta vez Esta vez creo que en este duelo Ganó Marian Sin duda Porque vocalmente estuvo extraño Nos mirábamos todos Tratando de encontrar cuál es la razón Si era un tema de desafinación o de descolocación No era un tema rítmico Si... Me gustó O por lo menos encontré Que la intención fue muy buena Nunca te escuché saliéndote tanto del formato Al cual estamos acostumbrados a encontrarte O en el que te sentís cómodo Estuvo bueno Te arriesgaste Y eso me parece formidable Pero vocalmente No sonaba Armónicamente Agradable Había algo Algo extraño Este... Después lo voy a volver a escuchar Porque estaba tratando de resolver El dilema No fue de tus mejores actuaciones Vocalmente hablando Pero si... El proceso a mi me gustó No fue... Vocalmente algo raro No me agradó ¿Dado? ¿Sorprendido quizás? ¿O también a usted le pareció que le salió raro? Eh... No si... Estuvo un poquito... No se... Eh... Desconectado Algo así Un poco desconectado Tal vez, eh... La idea que tuvimos con Marian Eh... No era la... Adecuada Se podría decir Porque... Era como que yo no quería darle pelota a la chica Y como que algo que me valía Y... Bueno, ustedes no lo tomaron así Bueno... En el ensayo le costó también Tuvo algunos problemitas, no? Con aprender la letra Le costó poco Unos problemitas con la letra Pero... Bueno... Bueno, Gabo A mejorarla Para la próxima... Presentación, no? Con todo